Ay no te vayas no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight Ay no te vayas no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight Ay no te vayas no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight Ay no te vayas no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight Cariño ven esta noche me siento tan solo hace frío en mi alma La sila sin consuelo, la policía con la calle pasa despacio Sechando toda clase de elemento, cierra la cortina, tumbate a mi lado Y juntos esperemos el final del mundo que se La paranoia, soldados en patrulla, y en la Babilonia que esta noche es mía Si hemos de morir yo quiero que sea esta noche En tus brazos yo no me asustaré Si hemos de morir yo quiero que sea esta noche Abrázame, contigo yo me quemaré Contigo yo no moriré, porque contigo yo te naceré Ay no te vayas no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight Ay no te vayas no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight Ay no te vayas no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight Tantas amor, solamente es el complejo, y te hace vivir un poco en sueños Tienes que ver, eso es como una droga, y te dirás más, yo sé Día tras día, se convierte en asesivo, ya no sabrás que es la razón Si sigues así, te nubes y otros sueños, vuelves a ti No sigas a tu corazón 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 Es un error cuando piensas que la lluvia te da calor Y sabes que no, sabes muy bien que la noche es oscura Y tú ves el sol, puede ser un complejo de amor Puede ser que cuando piensas que la vida oíste a dos, sabiendo que no Sigues así, entre nubes y gaudetas, vuelves a ti y sigas a tu corazón Sigas a tu corazón, sigas a tu corazón Sigues así, entre nubes y gaudetas, vuelves a ti y sigas a tu corazón